muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecrán al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog de ir recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos esta fantástica plancha vapor tefal ultimate pure fb 98 44 por tan sólo 105 euros con un 26 por ciento de descuento sobre su precio más bajo reciente en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto características y especificaciones muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarlo por ese precio tan bueno pues muy fácil hacer clic en el enlace en la descripción del vídeo que lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ahora introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestros domicilios un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero qué pasaría si el producto valiera menos de 29 euros porque nos cobraría gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo amazon prime en el enlace un vídeo amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de mayo te olvides por completo los gastos y envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollo de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas dios